A mí me llama la atención que el presidente ha dicho en estas horas que a él le preocupa, utilizó otro término, la mentira, ¿no? Y yo lo que veo, ahora se lo voy a preguntar a la senadora Fiore, cómo ve la actualidad de la Argentina, está en línea, está escuchándonos en Salta, supongo, ¿no? Sí, está en Salta. Y todos recordamos aquella noche del 8 de agosto, donde estábamos el 8A, allí con frío, con lluvia, y expectantes de algo que era muy importante para la Argentina, yo digo, bueno, lo que está en juego es en qué país queremos vivir, decíamos en la apertura, ¿no? ¿Será así? Y Cristina Fiore fue una de las leonas, como decían, ¿no? Junto a ese puñado de senadores que la verdad que dieron vuelta a algo que era imposible, ¿no? Solamente un milagro podía hacer posible que una situación, o una media sanción de la ley del aborto se diera vuelta, y esto ocurrió. Y Cristina fue una de las protagonistas. Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rolando te habla. Hola, Rolando, ¿qué tal? El gusto de escucharte, buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, un placer. Bueno, me gustaría que a modo de introducción nos diera tu visión de cómo ves la Argentina hoy, ¿no? En este año electoral, bueno, con todo lo que ocurre alrededor, con todas las necesidades, con... Bueno, no sé, me parece que ronda una gran desesperanza y desánimo en la gente, ¿no? En general. ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad que con un dolor bastante grande, ¿no? Desde el punto de vista, sin ir más lejos, de lo que conversabas vos recién, de lo que fue la lucha en contra del aborto y demás, donde al trabajo de los senadores me parece que se sumó mucha gente que nos dio letra, que nos intruyó, que nos ayudó, y sobre todo la gente en la calle, que me parece que fue súper importante. A veces el ciudadano siempre dice, bueno, pero uno más, uno menos, no, no. La presencia de todos es lo que hizo posible que se rechace el aborto y que le digamos sí a la vida. Ahora, yendo concretamente a tu pregunta, fíjate vos que el Senado de la Nación frenó el tema del aborto y, sin embargo, son un montón de luchas que seguimos dando, como, por ejemplo, la venta de las pastillas abortivas, que ya vienen directamente listas para el aborto. Primero se podían expender solamente en los hospitales, en virtud de que un médico así lo dispone y es él el que la suministra y demás. Después fue en farmacia. Por relación a eso, el Senado de la Nación sacó un proyecto de comunicación, donde le estamos preguntando al Secretario de Salud y a la Ministra de Acción Social, en virtud de que se cambia una resolución que decía que tenía que ser en hospitales porque tenía que haber disposición de sangre y demás, y de golpe pasar en menos de tres meses o cuatro meses a otra resolución donde se podía vender con receta archivada o bajo receta archivada en las farmacias. Después tenemos otras peleas, como, por ejemplo, de la curiosidad, que el INADI, que es el organismo que se supone debe ser total y absolutamente objetivo, porque es el que entiende, por ejemplo, en casos de discriminación, y resulta que tiene un montón de pañuelitos verdes, donde además es un contrasentido, porque un órgano del Estado, que es el Congreso, vota en contra de esto. Y otro órgano del Estado, que es el Poder Ejecutivo, y dentro de ellos el INADI, lo promueve. Entonces hay una contradicción constante, contradicción que, bueno, en esto uno como política a mí no me llama la atención, para mí es una característica de un gobierno que gobierna a través de eslogan, o sea, el eslogan de la pobreza cero, el eslogan de que voy a respetar lo que define el Congreso, y después cuando uno vea la realidad, o que vamos bien, ni hay que ratificar el rumbo, y cuando uno vea la realidad, advierte que por un lado se rechazó la ley, y por el otro lado, funcionarios del gobierno nacional siguen avanzando como si nada hubiera pasado, o bien, bueno, el tema de pobreza cero, la pobreza lejos de disminuir, a crecer y demás. Y te diría que la única buena noticia es la posibilidad, desde mi punto de vista, del cambio. Del cambio. Y ese cambio, ¿por dónde va? ¿Por dónde...? Porque yo quiero la esperanza, ¿no? Quiero salir de esto. ¿Cómo salimos? ¿Cómo vamos saliendo entre todos? Mañana es un día importante de protagonismo de la gente en todo el país, en toda la Argentina. Y yo creo que después del 8 de agosto también hay un tema que ha entrado en la agenda y que no es menor. O sea, ¿cómo salimos de esto si seguimos haciendo más de lo mismo o eliminando vidas de la forma que sea, no? Sí, tal cual, Rolando. Y en eso, aprovechar, ¿no? El tema de la marcha de mañana es súper importante porque muchas veces decimos, bueno, ya se rechazó el tema del aborto y lo trató el Senado. Y en realidad lo que nosotros ganamos es tiempo nada más porque evidentemente van a continuar y sobre todo van a continuar porque el sector verde, por decirlo de alguna manera, hace un diagnóstico que a nosotros también nos duele muchísimo. O sea, es una realidad del embarazo adolescente, es una realidad del embarazo incluso en las niñas, es una realidad del tema de la pobreza. Ahora, concluir que la solución a todo eso es el aborto es donde no coincidimos para nada. Y no veo políticas públicas serias que tiendan a contener esto. Es decir, por ejemplo, en nuestro país existe un 26% de hacinamiento. Esto que es que tres personas duermen en un mismo colchón. Entonces vos fijate, una nena de 14 años que queda embarazada del primo de 17, la solución que pretende dar el Estado es no te preocupes, te doy una pastillita a abortar y la vuelve a mandar al colchón donde la espera el primo y otra persona más. O sea, una locura desde todo punto de vista y no veo que se haya avanzado en políticas públicas serias. Entonces, el tema de la manifestación, el demostrar que la ola celeste no se ha caído, es súper importante. Que se dé en todo el país. O sea, nosotros lo estamos organizando aquí en Salta, ustedes allá. Me he contactado con otra gente de otras provincias, en Tucumán, en Córdoba. Es decir, en todos lados la sociedad nuevamente se está movilizando. Y creo que en eso tenemos que dejar un poquito la fiaca a un lado, digamos, y participar porque la presencia de cada uno es importante. Y a veces como ciudadanos creemos que no es así. Decimos, bueno, pero qué diferencia hay que yo esté o que no esté. Y yo me manifieste uno más, uno menos, no hace nada. Y se hace la diferencia. Hubieron legisladores que votaron a favor de la vida en función de las demandas de la gente. Entonces, es muy importante que nos vean, que nos vean movilizados, pero además también trabajando. Yo después del tema del aborto, yo no pertenezco a ningún grupo católico ni en ningún grupo que hace años, porque esto se viene hace años trabajando en contención de la mamá embarazada y demás. Y a raíz, después de la votación, empecé a trabajar con ellos, a ver cómo se puede ayudar, a ver qué políticas públicas podemos implementar. En el Congreso queremos avanzar en un proyecto de ley del senador Fiat, que está bastante avanzado en la Comisión de Salud, que tiene que ver con contención de las mamás embarazadas. Hay otro de adopción. Yo quiero traer la experiencia de los hermanos de la Torre en el municipio de San Miguel, algunos municipios de mi provincia. Me parece que esa es la manera. Hay mucha gente que trabaja de una manera silenciosa. Bueno, empecemos a trabajar de un modo más articulado. Cuestión de que yo creo que todos juntos y coordinando esfuerzos y conociéndonos, vamos a ser partícipes de una Argentina mejor. Tenemos todas las posibilidades. Tenemos gente que realmente vale mucho, que es muy valiosa, que tiene ganas. Los que no salen en la noticia, porque siempre salen los jóvenes que se drogan, los que asesinan, los que no salen los jóvenes que luchan, los jóvenes que aprueban, los jóvenes que a pesar de tener enfermedades terribles y que siguen adelante, son un ejemplo. Todo eso no sale. Ahora, toda esa gente maravillosa que no sale en las noticias es la que sostiene al país. Bueno, yo confío muchísimo en esa gente y creo que si coordinamos y juntos trabajamos y el sí a la vida no es solamente un eslogan, sino es un compromiso, se pueden cambiar las cosas. Yo estoy convencida que sí se puede, ¿no? Más allá que me duele la realidad y obviamente mi postura política, que a veces no lo quiero mezclar, pero mi postura política es bastante contraria al gobierno, si bien he ayudado en algunas cosas como el presupuesto y demás, porque entiendo que son instrumentos que necesita el presidente. Soy muy crítica con él, pero sí creo, fundamentalmente creo en la gente y nuestra patria tiene las potencialidades como para salir adelante. Yo confío que con el compromiso de todos podamos hacer otra Argentina y esa es mi apuesta, ¿no? Senadora, soy Arancha Escribano, ¿cómo está? ¿Y qué tal? ¿Cómo le va? Yo la escucho y con todos los datos que usted maneja y la experiencia que está teniendo en su trabajo, yo me pregunto, ¿cómo una mujer, sobre todo aquí en Argentina, elige ser política? ¿Qué es lo que le llamó la atención de esta profesión? ¿Cómo se involucra usted en la política? Yo lo definí a los 15 años. Ah. Sí, yo lo definí a los 15 años, mire, hay un librito en la época que yo estudiaba historia, era del editorial, bueno, de X editorial, y estábamos estudiando la primera, la segunda guerra mundial y yo veía o leía sobre el dolor que las guerras generaban y después empecé a pensar que detrás de todo ese dolor lo que había en el fondo eran decisiones políticas. Ah. Entonces yo decía, qué bárbaro, ¿cómo? Pues yo siempre quise ser abogada, pelear por la justicia y esas cosas, y digo, pero en realidad si fuera política estaría mejor, ¿por qué? Porque como abogada peleo por la justicia de mi cliente, como jueza por la justicia del caso que me traen, pero si me dedicara a la política es como matar varios pájaros de un tiro, es decir... Más eficiente, ¿no? ¿Ah? Uno trataría de ser como más eficiente, digamos. Claro, es como que llegara más gente, digamos, desde la política, y si la política mal implementada podía ser mucho mal, la política bien implementada podía ser mucho bien. Entonces a partir de ahí salía del colegio y me iba a ver las sesiones en la Cámara de Diputados de mi provincia. Sí. Cuando cumplí 18 años quería afiliarme a un partido, que es el partido que hoy tengo, gracias a Dios puedo presidir, que es el Partido Renovador de Salta. Ajá. Mi mamá no me dejaba porque tenía miedo que deje mis estudios de abogada. Sí. ¿Tiene hermanos usted? Sí, tengo un hermano. Ah, o sea, imagino que también eso como que en la familia podía ser, bueno, ¿qué ejemplo va a dar en la casa? ¿Cómo va a impactar esto? En realidad estaban preocupados porque a veces muchas veces, me acuerdo a mi abuela, ella le preocupaba porque muchas veces se ve la política como algo como que riesgoso, que mejor no te metas. Es una profesión desprestigiada, ¿no? En los últimos años en Argentina, me da la sensación. Sí, totalmente. Lo que pasa... ¿Cómo? No, pensaba, Cristina, esto va simplemente un subrayado, porque mientras estaban hablando pensaba en la, no sé si en la carencia de dirigentes, ¿no? Porque hablamos de Cristina Fernández, hablamos de Macri, hablamos de La Baña, hablamos de hasta Tinelli, ¿no? Estaba hoy recorriendo el país también. O sea, pensaba en el hombre de la política, que tiene que tener muchas virtudes porque maneja mucho poder económico y poder político, o sea, ¿no? Hay que estar muy bien, no sé si formado o qué, para tratar de evitar estos desvíos, por no decir otra cosa, estos robos que han habido o que hay en el sistema político, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que eso depende mucho, porque primero los políticos, nosotros no nos bajamos de ningún ovni. ¿Qué me quiero decir con esto? Que a veces lo que se refleja en la política es lo que vivimos como sociedad. A veces lo que caracteriza a la Argentina, y esto lo digo con mucho dolor porque hay un montón de cosas muy buenas que nos caracterizan, yo estaba hablando recién, pero la picardía criolla. O sea, si tengo que hacer una cola, ¿por qué voy a hacer la cola si puedo evadirla? Si puedo no pagar el impuesto, mejor lo he dado. O sea, siempre le buscamos la vuelta en este divorcio de lo que dice la ley y lo que hace la realidad. ¿Y por qué traigo a colación todo esto? Si me puedo hacer una diferencia, lo hago. Y las actitudes de los políticos no son distintas de esas actitudes. Lo que ocurre es que no es lo mismo el evadir un impuesto, quedarse con un vuelo, que de repente quedarse con un medio presupuesto o con una obra pública. Pero la naturaleza jurídica de la conducta, o sea, la naturaleza, la raíz de la conducta es la misma. Y yo creo que eso también depende de qué es lo que uno plantea para la vida. Si en la vida el político lo que quiere es acumular dinero y qué sigue, bueno, seguramente irá por esos caminos. Ahora, si lo que quiere es una patria grande, cambiar la realidad de la gente y demás, bueno, es eso. Yo creo que todos los políticos entramos con ese sueño. Lamentablemente cuando uno va creciendo y va viendo cosas y demás, a veces algunos se van desviando del camino y otros creemos en los viejos sueños por los cuales ingresamos. Pero bueno, no es fácil. Buenas tardes, senadora. La saluda a Carlos y a Lorenzi. ¿Cómo le va? Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, bien, por suerte bien. Senadora, le pregunto, ¿qué cree que va a pasar este año con el tema del aborto en el Congreso? Mire, yo creo que el tema del aborto en el Congreso no se va a tocar este año. Creo que ya se han introducido algunos proyectos de ley que buscan ponerlo nuevamente en el tapete de discusiones. Yo creo que no se va a tratar por una cuestión de especulación política nada más. Es decir, el presidente de la Nación me parece que banalizó mucho este tema. Mientras la economía derrapaba, como lamentablemente sigue derrapando hoy, lanzó el tema del aborto al que nos abocamos toda la sociedad a mirar el tema del aborto donde nos dividimos. Una vez más, los argentinos divididos, ahora entre celestes y verdes, como si las divisiones anteriores fueran pocas, agregamos esta otra. Y lo que creo que no esperaba el gobierno es la tremenda reacción que hubo en todo el país de marchas y demás a favor de la vida. Entonces, esa división el gobierno no la va a querer repetir. Por dos razones. En primer lugar, porque está en época de elección y me parece que no va a querer correr nuevamente el riesgo de marchas a favor y en contra. Y en segundo lugar, la composición del Congreso no ha variado. O sea, quienes rechazamos el aborto lo vamos a volver a rechazar. Entonces, no va a prosperar un proyecto de ley de esa naturaleza. Si bien seguramente serán presentados y se hablarán y se harán marchas, de ahí es importante que nosotros también marchemos. Pero no nos quedemos solamente con la marcha, sino que pasemos a un compromiso. Muchísima gente ya lo tiene y otros tenemos que sumarnos. Bien. Cristina, ¿y el futuro entonces cómo es? Quería preguntarle por Urtubey, ¿no? El gobernador de Salta, una persona también cercana al tránsito de la política. ¿Cuál es el futuro, digamos? Renovar como senadora. ¿Cuál es la perspectiva? Mire, en mi caso nosotros, o el Partido Renovador de Salta, tiene una alianza con el Partido Justicialista encarnado en el doctor Urtubey desde el año 2007. A partir de ahí tenemos un trabajo bastante constante hasta ahora. Digamos, fue una alianza que se hizo y que no tuvo solamente un fin electoral, sino que políticamente después seguimos trabajando en conjunto en muchísimos temas. En mi provincia, por ejemplo, se aplicó mucho el tema de la descentralización, es decir, recursos que van directamente a los intendentes y los intendentes ya no tienen que rogar como tenían que rogar antes al gobernador para que le envíen los recursos y son un poco artífices del destino de sus municipios. Y como eso hemos trabajado en un montón de cosas con el gobernador Urtubey. En este tema puntual, que es un tema tan caro, por los sentimientos, tenemos una diferencia, pero lo que yo rescato del gobernador Urtubey es el profundo respeto que ha tenido por nosotros y que a pesar de que le han solicitado en distintas oportunidades que nos llame y demás, no lo hizo nunca, al contrario, me llamó diciendo que estaba muy contento de verme tan entusiasmada en la defensa, en realidad en defensa de la vida y peleando por el tema del proyecto en contra del aborto. Con lo cual, rescato ese tema de respeto. Y él está en una pelea que tiene que ver con romper la grieta entre los argentinos. Eso es una constante en nuestra historia. Unitarios, federales, peronistas, radicales o conservadores. O sea, constantemente vamos de un extremo al otro. Y lo que el gobernador Urtubey plantea es la posibilidad de un punto intermedio, donde en definitiva, como en la vida, ¿no? Nosotros creemos que es o el blanco o negro, y sin embargo la vida está llena de grises. El gobernador Urtubey lo que plantea es eso, es una tercera alternativa. El no volver al pasado, pero tampoco seguir en este camino, que vemos que verdaderamente, más allá que el presidente diga que hay que ratificarlo, el resto de los argentinos vemos que está equivocado. O sea, la pobreza ha crecido muchísimo. Yo presido la comisión de pines. En la comisión de pines es impresionante la cantidad de pines que se están cerrando, el tema de la presión impositiva, el Estado es socio en todas las ganancias, pero no es socio en las pérdidas. El tema del desempleo, que preocupa muchísimo, ni hablemos de la inflación. Es un país donde, mire, de 5 dólares que ingresan en nuestro país, 4 van al mercado financiero, solamente uno al productivo. Entonces, ¿qué posibilidad podemos tener de crecimiento si conviene poner toda la plata en el banco? O sea, quien la tiene, que le conviene ponerla en el barco y no la producción. Entonces, la verdad, creemos que esté equivocado este rumbo. Pero no volver para atrás, sino salir con algo nuevo, ¿no? Y de ahí es que Argentina Federal se ha juntado con distintos dirigentes, está más, está el gobernador de Córdoba, Schiaretti, está el senador Pichetto. Bueno, la idea es resolver esta alabaña, ahora que también se está sumando. Bueno, algunos queremos internas, otros no. Bueno, espero que con el transcurso de los días y del tiempo se definan cuál va a ser el modo en que se va a elegir el candidato de ese espacio. Pero yo, honestamente, creo que por ahí pasa la cosa. Bien. Le robamos un segundito más, un minuto más. Marisa, una pregunta. Senadora, un mensaje de María Amalia de Zona Norte. Dice, el problema es el mal uso del poder. No depende de ser hombre o mujer, es el fuerte contra el débil. Si desarrollamos una cultura solidaria, las personas nos protegeremos unos a otros. Varones y mujeres, adultos y niños. El tema del programa de hoy era la violencia ejercida sobre los más vulnerables. Una reflexión final al respecto. La verdad que Marisa, ¿no? Marisa tiene toda la razón del mundo. Yo coincido plenamente. Yo creo que la parte que los argentinos en estos 30 años de democracia y demás, hemos aprendido que la democracia es decir lo que queremos decir o lo que sentimos, pero nos falta el tema de la tolerancia y nos falta ver a otro argentino como alguien con quien tenemos que pelear juntos, no en contra. Por ejemplo, con el tema de los celestes y los verdes. Estaría buenísimo que trabajemos juntos en las causas del aborto. Después del resto no vamos a coincidir, pero sí tenemos que pelear en contra de pobreza, tenemos que pelear por mejores condiciones. Estructurales, de los hospitales y demás. Yo comparto 100% con Marisa. No es hombre contra mujeres. Es hombres y mujeres juntos peleando por una patria que nos merecemos todos. Una patria mejor. Eso yo estoy convencida. en eso donde el tema de la solidaridad y demás, sabes que es lo que tenemos que dar a los argentinos de oportunidades. Hay muchos chicos, hay mucha gente que está desolada porque no encuentra oportunidades. Y aparte es lo mismo, es lo mismo que estudia, que el que no estudia, que tal, pasan todos. Y no debiera ser así. La verdad que no debiera ser así. Senadora, gracias. Salta la linda, gracias por este tiempo que nos ha dado. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un beso grande. Gracias.